Bienvenidos a AgroTV, donde está la sociedad del conocimiento. Cómo combatir las plagas que amenazan la campaña de soja y maíz. El rocío de copra. Genética y producción pensando en la exportación. Volkswagen camiones y buses crece y se potencia con productos para cada necesidad. Tecnología, automatismo, potencia y servicio. Los pilares de New Holland para crecer en Argentina.